Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Hay 23 mujeres y 10 menores de edad desaparecidos en Irapuato. En lo que va de este 2020 y pese a la contingencia por COVID-19, suman 23 mujeres desaparecidas, de las cuales solo 8 se buscan a través del protocolo ALBA, esto además de 10 menores de edad cuya alerta Amber sigue activa. A través de páginas de Facebook como Desaparecidos Irapuato, el colectivo Sembrando Comunidad y cuentas de usuarios particulares, se han difundido las fotografías de al menos 24 mujeres desaparecidas, 4 halladas sin vida y una víctima más que fue privada de su libertad y cuya familia prefirió reservar información del caso. Pese a COVID y operativo, tumultos festejaron Campeonato de León. La afición de la fiera se tomó muy en serio el estribillo de Caminos de Guanajuato en el tema que José Alfredo Jiménez escribió para contar que en León la vida no vale nada, porque ni los 900 elementos de seguridad ni todos los operativos de difusión para prevenir contagios de COVID-19 impidieron los festejos y la asistida a la celebración por la octava estrella que logró el Club León, al ganar la final del Torneo Guardianes 2020 ante los Pumas de la UNAM. Minutos antes de que iniciara la final del Guardianes 2020, aficionados de la fiera se dieron cita en el arco de la calzada, de donde corrieron a las inmediaciones del estadio luego de que se confirmara la octava estrella para el club. Festejos por triunfo del León incrementarán casos de COVID-19 adierte la Secretaría de Salud. La celebración en las calles de la octava estrella del Club León y la falta de medidas sanitarias traerán consecuencias en las próximas semanas, a pesar de que no se tenga contabilizado en qué porcentaje podría ser. Esto de acuerdo con el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que muchas familias acudieron con niños, otras personas no portaban cubrebocas, y esto podría agravar la ocupación hospitalaria, que en este momento está arriba del 60%. Luego del hallazgo de una camioneta calcinada y en su interior los restos de dos personas también carbonizados, se difundió que estos pertenecieron a la joven queretana Karen Hervey y su pareja Lorenzo Ríos, reportados como desaparecidos el pasado 6 de diciembre. Los cuerpos fueron encontrados en el camino rural que conduce a la comunidad Los Lobos, en el municipio de Valle de Santiago. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaría las pruebas genéticas necesarias para confirmar las identidades oficialmente. Trascendió que la pareja había acudido a dicho municipio al funeral del padre del joven. Entre cuestionamientos y oposición civil, nombran a Enrique Esqueda como procurador de derechos humanos de Guanajuato. Sin explicación sobre qué criterios se tomaron en cuenta y qué metodología se empleó para la designación del procurador de los derechos humanos de Guanajuato, fue designado por mayoría de votos entre diputados Vicente de Jesús Esqueda Méndez, como el nuevo titular de la Procuraduría. Diputados de Morena y el PRD, así como de Movimiento Ciudadano en sesión del Pleno del Congreso, cuestionaron el nombramiento del nuevo funcionario. Denuncian ola de extorsiones a comercios en la Colonia León Moderno. Un par de comercios de la Colonia León Moderno cerraron sus puertas y los trabajadores y locatarios de los alrededores se encuentran desesperados ante las amenazas telefónicas que les exigen dinero a cambio de supuesta protección. Habitantes de esta colonia compartieron a Zona Franca la angustiante situación que han vivido durante los últimos días los comerciantes establecidos sobre el bulevar Mariano Escobedo. Los vendedores relataron que los teléfonos de donde les llamaron tienen lada local y tras hacer su denuncia con la Guardia Nacional, les confirmaron que los números 477-726-2072 y 477-720-2072 contaban con múltiples reportes por el delito de extorsión. Antros y bares de todo Guanajuato deberán cerrar durante temporada navideña. Secretaría de Salud Los antros, bares, centros nocturnos y cantinas de todo el estado deberán cerrar durante estas dos últimas semanas del año, con la intención de reducir la movilidad social entre los jóvenes y prevenir el incremento de contagios de coronavirus. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien dijo que la medida comenzará a aplicarse a partir de este lunes. Ante el incremento de fallecimientos y casos de COVID-19, la Secretaría de Salud de Guanajuato notificó la tarde de este jueves que el estado volverá a semáforos de reactivación económica en color rojo. Esto significa que los mercados, tianguis y corredores comerciales se deberán sujetar a separación de al menos dos metros entre cada puesto en los pasillos centrales y los negocios de alimentos solo serán para llevar, no habrá la posibilidad de consumo en la vía pública, entre otras medidas.